La verdad lo veo muy aborazado, lo veo muy, muy interesado. Desde quien eres y me caí que me voy a ir sobre de ti, te voy a exponer por lo que realmente sé. Voy a checar cómo están las cosas, ¿no? Vengo a poner un poquito de orden, no le parece a ella. Ella sí se ha aprovechado durante muchos años de mi mamá. Silvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán tuvieron un desencuentro a causa de unos audios que se filtraron a distintos medios de comunicación, donde la actriz asegura que ve a su hermano muy aborazado por la herencia de Silvia Pinal. En los últimos años sí pudimos notar que Luis Enrique ha tomado un papel mucho más protagónico en el manejo de los negocios y proyectos de su madre, algo que no le ha agradado para nada a Silvia Pasquel. Aunque públicamente Luis Enrique y Silvia han dicho que existe una buena relación entre ellos, Hace algunos días que se filtraron unos audios, pudimos escuchar a la Pasquel irse en contra de su hermano menor, a quien tacha de ser un ambic... Y es que ahora, a través de una entrevista con la revista TV Notas, una supuesta amiga de la familia Pinal, dio a conocer que cuando Luis Enrique escuchó esos audios, inmediatamente le llamó a Silvia Pasquel para advertirle que deje de hablar mal de él. Al parecer Luis Enrique se encontraba en Acapulco cuando se enteró y escuchó los audios. Entonces, rápidamente le llamó a su madre para calentarle la cabeza. Y es que esta persona comentó... Todo lo que se escucha en los audios, Silvia Pasquel no está mintiendo. Lo han escrito muchos medios de comunicación desde hace años, aunque ellos siempre han salido a desmentirlos. A doña Silvia le dio tanto coraje que se le subió la presión. Ella la traía en 180 sobre 100, cuando lo normal es 120 sobre 80. A ella le dolió mucho la cabeza. Y todo fue porque Luis Enrique se quejó con ella. Afortunadamente, a doña Silvia Pinal lograron estabilizarla a tiempo, ya que siempre ha tenido contratiempos con su presión arterial. Y obviamente, con este tipo de contratiempos se altera fácilmente. Esta persona afirmó que doña Silvia ya no ve televisión y mucho menos internet. Que ella no se entera de nada, porque realmente sí se pone muy mal. Todo fue porque Luis Enrique le fue con el chisme. Acerca de todo esto, esta persona también agregó... Doña Silvia se molestó mucho. Luis Enrique es su mayor tesoro. Yo misma escuché como le dijo al teléfono a Luis Enrique, que a su hermana que le importaba lo que ella hiciera con su dinero. Que ella era libre de gastarlo en lo que quisiera. Por su parte, esta persona comentó la respuesta de Luis Enrique, dando a conocer que por eso era importante que Silvia Pinal pusiera todo en orden lo antes posible. Obviamente haciendo referencia a la herencia. Pues esta persona incluso agregó... Luis Enrique es muy ambicioso, piensa que lo merece todo y tal vez quiere que su mamá haga cambios. Por eso incluso se atrevió a amenazar a su hermana Silvia con respecto a la herencia. Después de colgar con su mamá, Luis Enrique le marcó a Silvia Pazquel para reclamarle y advertirle que deje de hablar mal de él. Le dijo que ya lo tenía harto de que siempre se esté metiendo en la relación que él tiene con su madre. Y que definitivamente le tiene envidia, porque él es quien se quedó al frente del teatro de la señora Pinal, pero que esa había sido decisión de su madre. Para finalizar, la respuesta que supuestamente Silvia Pazquel le dio a Enrique Guzmán, era que esos audios estaban muy claros, comentando que Silvia es muy precisa. Y aunque sí le pidió perdón, le reiteró que no había dicho nada más y nada menos que la verdad. Entonces por supuesto Luis Enrique se puso rojo como hormiga y supuestamente le dijo lo siguiente. Él le dijo, Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.